Así es amigos, ya mañana finalmente tenemos iOS 17 de forma oficial, pero como siempre, aquí está mi video, esta yo creo que va a ser mi conclusión definitiva, mi review de iOS 17, mi opinión honesta de qué tal ha sido esta actualización o de qué tal podría llegar a ser, pero sobre todo, qué tal estuvo la beta final, la Release Candidate. Primero que nada, pues bueno, esta actualización va a ser pesadita porque la verdad, aunque no lo crean, tenemos muchas cosas nuevas, mañana van a ver el video de todo lo nuevo, de una vez les digo, dura casi una hora, pero estoy seguro que va a valer la pena que lo vean completo porque hay muchos cambios, tanto pequeños como grandes y espero que lo vean completo y vean todo lo que hay de nuevo en iOS 17 porque no es solo lo que está aquí escrito, ustedes están viendo ahí la descripción que pone Apple, Apple en esta descripción siempre pone lo mejor, lo más interesante y lo más notorio, pero hay muchísimo más que esto. Así que bueno, vamos a empezar, la verdad, bueno, empezando en este caso con bugs, con experiencia de uso, desde la beta 1 hasta esta última Release Candidate, ya sabemos siempre la beta 1 siempre es pésima, es mala y en efecto si yo me pongo a comparar lo que es esta versión, la Release Candidate, que es muy probable que sea exactamente igual a la que salga el día de mañana, 18 de septiembre, pues nada que ver, sinceramente iOS 16 era mejor que la primer beta de iOS 17, incluso que la segunda, la tercera, que la cuarta, que la quinta, tal vez hasta la sexta y séptima, ya hubo muchísimas mejoras en corrección de errores, en batería también, en rendimiento general, pero la Release Candidate es perfecta y fue perfecta y era justo y necesario lo que necesitábamos finalmente. Yo pensé que iba a haber una beta 9, pero al final creo que Apple ya no lanzó una beta 9 simplemente para enfocarse realmente ya en los últimos detalles que quieran, la batería y uno pequeño que otro bug, uno que otro pequeño error que aún persistía ahí. En lo personal, la experiencia de uso es muy buena, ya desde hace unas 2, 3 betas ya lo había dicho, la usabilidad, el funcionamiento, el rendimiento es bueno, o sea, utilizar el iPhone con iOS 17 es muy bueno, sinceramente, no he tenido ningún problema con aplicaciones, no se me cierran, todas las aplicaciones funcionan bien, las aplicaciones de banco y cosas así también me han funcionado, me han funcionado perfecto incluso desde la beta 1. El único bug que todavía tenía era el teclado abriendo el reproductor desde la pantalla de bloqueo, ese solamente me ha pasado una vez, bueno, anteriormente, en betas anteriores me pasaba 2, 3 veces, era más común y hasta el momento, después de varios días, solamente me pasó una vez y pues espero que lo lleguen a solucionar en su totalidad, sin embargo ya no me ha vuelto a pasar, solamente me pasó una vez y fue creo que un día después de haber actualizado a la Release Candidate, de ahí en fuera, la verdad es que todo está súper bien. Ahora, un problema que tengo realmente es que cuando de verdad le estoy sacando el punch, lo estoy usando demasiado, me paso los videos al iPhone para subirlos a TikTok, a Instagram como Reels, también a YouTube Shorts, pero primero que nada utilizo la aplicación de Captions para yo poder ponerle subtítulos, aquí están viendo unos, por ejemplo, cuando yo hago eso, cuando empiezo a exigirle al iPhone que trabaje, que se ponga rápido, que se ponga a hacer tareas pesadas como renderizar los videos, exportarlos, subirlos, subirlos a varias redes sociales, es cuando ya se va un poquito más la batería y es entendible porque el iPhone está trabajando más, el procesamiento está trabajando más, ¿qué pasa? Pues obviamente exige más recursos, más batería, está bien, pero se llega a calentar también un poquito, de ahí en fuera, todo es perfecto, hoy por ejemplo, mi última prueba final fue ayer, ya saben que para la batería esta es la última prueba que hago, la que siempre es como que la que yo hago prácticamente para que me entiendan, ¿qué hago? Lo cargo casi el 100%, entre el 95% y el 100% una noche anterior y así me voy a dormir, a veces activo el modo de ahorro de energía, a veces no lo activo, pero para ver los comportamientos, un día sí, un día no, un día sí, un día no, para ver cómo se comporta el iPhone durante la madrugada, que es cuando no lo utilizo, que en las primeras betas se descargaba por nada, pero bueno, afortunadamente eso fue cambiando y ahorita, por ejemplo, estuve checando y no me dice a qué hora fue la última carga, dice que se detuvo en el 96% por la temperatura, se sigue llegando a calentar un poquito el iPhone, pero este problema no es en todos, creo que si al final mi iPhone 14 Pro Max tuvo un problema de batería, vean la salud que tengo de batería después de ya prácticamente un año de uso, este iPhone salió a finales de septiembre si no mal recuerdo, entonces ya tiene casi un año y la verdad que fue decepcionante la batería y la vida de la batería útil, porque solamente tiene 2% más que el iPhone 13 Pro Max, ya hablé de eso en un video totalmente aparte, recomiendo que vayan a verlo, si no se los dejo abajo en un comentario fijo, comparando y explicando el por qué creo que mi iPhone está mal de la batería, y es un problema general de muchos, pero muchos otros no, entonces vayan a ver ese video para que entiendan más a qué me refiero, y bueno, aquí podrán ver, yo les puedo calcular más o menos a qué hora lo dejé de cargar, pero aquí está más o menos 12, 12.30 de la madrugada, dejémoslo en 12.30 AM, y podrán ver que llegó al 96%, entonces ahí cuando se detuvo, y podrán ver que todavía estuve utilizando Safari, Gmail, la aplicación de Find My, que siempre está pues corriendo en el background, yo creo por la ubicación y todo eso, los AirTags y demás, pero podrán ver que en efecto es lo único que consume batería durante la madrugada, incluso activé el modo de horroenergía también para ver cómo se comportaba de esa forma, y estuvo pues prácticamente con la misma batería toda la noche, ya después cuando desperté, pues obviamente bueno, entró a ver qué hay de notificaciones en redes, empiezo a utilizar aplicaciones de banco, correos, Instagram, Whatsapp, lo básico, yo creo lo que muchas personas hacen también, y también como he estado realizando varias llamadas, pues aquí ustedes podrán ver que el consumo con la aplicación de teléfono va aumentando dependiendo de cómo lo utilices, aquí por ejemplo tenemos 37%, pero en conclusión, así para rápido, hoy no exigí tanto el iPhone, pero no lo he cargado para nada, aquí ustedes pueden darse cuenta, este es como el historial de hoy, y en ningún momento hay un momento donde yo lo haya cargado, por lo tanto, la verdad, la batería mejoró muchísimo, y personalmente, en las ventas anteriores por alguna razón se comportaba rara la batería, a veces duraba un poquito más, a veces no duraba nada, a veces aguantaba un poquito más, pero esta vez, en la Release Candidate fue muy buen rendimiento en absolutamente todo, en usabilidad, en box, en todo, de verdad, e incluso hasta en la batería, la batería mejoró muchísimo, y eso se agradece bastante, y creo que por eso mismo Apple no lanzó una Beta 9, se enfocó ya más en la Release Candidate, trabajaron en ella dos semanas, y creo que al final valió la pena, yo creo que la experiencia ha sido similar, en muchas otras personas que he visto ahí en redes sociales, y en mi grupo de Telegram también, pero lleva prácticamente 20 horas encendido el iPhone desde la última vez que lo cargué, entonces, está excelente, el rendimiento de la batería es muy bueno, yo creo que igual, o incluso tal vez un poquito mejor que iOS 16, pero va a depender de varios factores, de cómo lo utilices, del estado de la vida de tu batería también, entonces, son muchos factores para que veamos y entendamos cómo nos dura la batería, así que como conclusión ya, pues creo que iOS 17.0 va a ser una muy buena primera actualización, obviamente, los que vengan directamente de iOS 16 van a sentir un cambio, van a sentir que se gasta más la batería, van a sentir que de repente hay errores, se alenta el iPhone, porque se tiene que adaptar todo, entonces, mi recomendación pues va a ser que restauren y demás, ya voy a estar subiendo los videos de cómo actualizar, qué hacer antes de actualizar, ya saben que siempre subo esos videos, así que recomiendo que también vayan a verlos, pero sí, en general, es y va a ser muy buena primera versión de iOS 17. Por cierto amigos, si no están a gustos con iOS 17 y tienen ciertos problemillas, pues bueno, les recomiendo la herramienta de Ultron iOS System Repair, es totalmente gratis, tanto en Mac como en PC con Windows, así que el link se los voy a dejar en la descripción y en el comentario fijo, además, también podrían hacer un downgrade, regresar a iOS 16, o incluso también actualizar a iOS 17 sin ningún problema, totalmente recomendable que prueben y chequen esta aplicación, recuerden, link en la descripción y en el comentario fijo. Así que ya lo dije hace un momento, pero vuelvo a repetir, voy a estar subiendo los videos de qué hacer antes de actualizar, cómo actualizar, la mejor forma de actualizar, todo lo nuevo, las mejores funciones, un montón de contenido que se viene respecto a iOS 17, así que suscríbete al canal si no lo has hecho, eso motiva y ayuda bastante, y un video en específico en el cual estoy trabajando es comparar la batería de iOS 16 contra iOS 17, voy a utilizar el iPhone 12, que es el nuevo iPhone del canal, aquí ya hago la introducción y la presentación del nuevo iPhone para el canal, en donde también voy a estar instalando betas, voy a estar haciendo pruebas, voy a estar de repente sacándolo en uno que otro video, pero pues ahorita, por ejemplo, ya lo actualicé a iOS 17, porque ya hice las pruebas necesarias en esta última semana con iOS 16.6 y con 16.6.1, que fue la última que salió, así que ya nada más estoy esperando a que salga la versión oficial, porque podría hacerlo con la Release Candidate, que es prácticamente la versión oficial de iOS 17, pero no, prefiero que sea 17.0 oficial, con el cual ya haga las pruebas, y después más adelante pues ya les doy las conclusiones, si mejoró la batería, si empeoró la batería en iOS 17, vamos a ver qué sucede, pero en general va a ser un video interesante, para ver si es malo o bueno iOS 17 con la batería, rendimiento y demás. Y ya saben, díganme ustedes en los comentarios tú que estás viendo este video, cuál fue tu experiencia general con iOS 17 Release Candidate, dime qué tal te fue con la batería, qué errores sigues teniendo o qué errores ya no tienes de plano, dime como tal tu experiencia, pero recuerda siempre anotar qué iPhone tienes, así que eso es importante saber qué iPhone tienes, para que así la gente yo también vea qué tal ha sido la experiencia en otros dispositivos, porque yo solamente lo estoy probando en el iPhone 14 Pro Max, y ahora apenas en el iPhone 12, entonces incluso en el iPhone 12 mi experiencia con la Release Candidate ha sido bastante decente y no he sentido pues mucha diferencia con iOS 16, ahí les estoy adelantando un poquito ese video que les digo de la batería, así que bueno, hasta que voy a dejar este video, repito, vayan a los comentarios, ya saben que en el comentario fijo dejo mi grupo de Telegram, el grupo de Telegram de los fondos de pantalla, videos que recomiendo, mis redes sociales, absolutamente todo, y bienvenido sea a iOS 17 amigos, así que disfruten la actualización, vean los videos del canal para aprender todo lo nuevo, y suscríbanse, dejen su bonito y poder hacer like, y nos vemos hasta el próximo video, pa!